La Dirección de Imagen Urbana sigue trabajando para cambiar la mentalidad de los habitantes de Nogales en relación con la cultura de mantener una ciudad limpia. Ismael Martínez tiene los comentarios. Constantemente estamos dando la vuelta. La limpieza de la ciudad, ustedes verán las calles, en lo general se mantienen en muy buenas condiciones, a pesar de que la gente tiene mucha basura en la calle. No conciencia. Hemos visto vehículos que en lugar de echar la basura dentro de una bolsita dentro de su carro, agarran la ventanilla, la abren y tiran la basura. Ustedes verán, todos los días se barre el obregón, todos los días, todos los días se barre el periférico, todos los días se barre la prolongación Álvaro Obregón, y ustedes pasan a las 12 del día en la tarde y van a ver que está lleno de papelitos, de botellas de PETs, de botes de latas, y constantemente le estamos dando mantenimiento. Por otra parte, ya se viene la temporada de lluvia, se hizo algunos trabajos de infraestructura verde, ¿se va algún mantenimiento a estas obras o tienen en puerta otro tipo de trabajos? Fíjate que es un tema bien interesante y bien importante. Ahorita nos acaba de dar la instrucción para empezar a limpiar las parrillas de las calles. La próxima semana vamos a iniciar con unos trabajos de desasolve, precisamente que ya estamos a 30, 45 días de que empiece la temporada fuerte de lluvias y ya nos estamos previniendo. Ya tenemos, se nos asignó un equipo de empleo temporal por parte del ST, de gestiones que hizo el gobierno de la ciudad, para que tengamos mano de obra y ya estamos empezando a hacer el análisis y el diagnóstico por dónde vamos a empezar. Ya la semana que entra van a empezar a ver gente trabajando en las parrillas.